Ahora estás en mi casa, Alex Uh, adios Lo he instalado cerca de la base de barco Para tenerlos controlados Los amigos cerca Los enemigos aún más Si, desde luego Te dije que teníamos recursos No hay granadas, así que improvisamos No está mal ¿Te crees que luchamos con palos y piedras? Vale Uh, cool Como los rusos solo entienden la violencia Respondo con violencia Ya veo, ya Uh, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Uh, un car Un car A ver Y mientras tanto tengo la AK Perfecto, voy, 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 déjame ver Si tienes armería por aquí o no Anda, una cama Para tumbarse aquí, oh Qué bien, qué bien se queda uno así Renovado de la siesta Voy, que voy Este hombre me atosica Eh, me atosica este hombre Que ya voy Uh, un arma ligera Nah, nah, nah Prefiero la, la car Car Uh Así que un avión, eh Qué bonito Uh, cómo vuelan A ver, cómo vuelan Cómo vuelan de bien Cómo vuelan de bien Contra sus helicópteros Qué Qué, qué, qué Coger Controles Uh, pilotar a ti Un escotrol remoto Que, calla, calla, calla Vamos a ver Uh, lo tengo Uh, y subo Vuelo abajo Y bajo Uh, y subo Y subo Uy, casi Vale ¿Estás veciándote? Sí, sí Pues no sé dónde Uh Negativo, has fallado No pasa nada Pilotar Avión Contro remoto Cogemos el avión Sí, ya lo tengo Ahí está Vuela abajo Voy, voy, voy Volamos bajo A sus órdenes Mi capitán Volamos bajo Uh, casi Ahí está Ahí está Helicóptero, eh Has dicho helicóptero, eh Pues espérate Ya llego Ya llego Eliminado Eh De nada, eh Mira, y ahora le meto este Vale Eh, seguro que no hay nada más Ya que puede usar O robaros un poco Nada Pues nada Nos tendremos que ir ¿Qué es todo esto? Uh Y Fuego Pero venga Disparra Que están aquí esperando Dispara No disparan Serán en argumentos Pues nada Me voy Farra Ya voy contigo Farra Ya voy Ya voy Ya voy Atacaremos sus armerías Cogeremos las armas Y tomaremos el aeródromo Sigo sin ver nada Luchamos por la libertad De Urtikistán Y por recuperar Nuestro país Por Urtikistán Por Urtikistán Ahí va Ahí va ¡Impacto! Bueno Ya está Ya está La tontería Ya está La tontería Uh Ha salido volando Tú Y ahí no hay nadie Es un cartel Sin más Vale Y ahí no veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Uh Vale 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 He fallado Estoy recargando ¿En serio? Uh ¿Qué? Adil Quítate de en medio Está en medio este hombre Quítate No me deja No me deja El corte Molo todo ¿Eh? Uh Espera Corte el molotov Ahí está Uh Es como que fuego Amigo Eh Hola ¿Qué? Que me dejes en paz Eh Hola Bueno 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 Increíble Increíble Esto A ver ¿Te quieres poner? Ya han avanzado Bueno Eso Este para atrás Solo cinco balas Qué triste Qué triste ¿Qué voy a hacer yo con cinco? ¿Vale? Si fallo cuatro Eh Ahí hay uno Eh Dos Madre mía Tres falladas Uh Que me disparan Este helicóptero Pilotar aviones Control remoto Calle 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 Avioncito Por aquí Uh Vuelo abajo Vuelo abajo No Se escapa Se está escapando Ah Mundo Se quería escapar Se quería escapar A ver ¿Qué encontramos? ¿Pero aquí? Uno fuera Vale Han perdido Tripulantes Este Nada Muy bien Vamos a pilotar Otro Rioncito Que sí que sí que Ya voy Ya voy Ya voy Me atosigan Eh ¿Dónde está el helicóptero ahora? Uh Hay que bajar Hay que bajar No 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 Yo saco Las heces La cobra Ups Pues Los he destrozado Los he destrozado Hombre Es que No tenéis Eh Uy ¿Qué es este? Mira Mira Ese Eh Le he dado Sí Obviamente Le he tenido que dar Es que le he tenido que dar Eh No tengo munición ¿Tenéis munición por aquí? ¿Hay algún tío Hombre Que me dé munición? Ah Ah Oh 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 Sí Oh Sí Me he evitado munición Pero sí Maravilloso Vale Eh ¿Qué pasa ahí? Qué edificios Qué edificios Qué edificios No veo nada Uh Arriba En el tejado ¿Dónde? ¿Dónde? No veo nada A ver Ah Ahí No sé si es eso Una persona, eh No Yo no Yo diría que no Yo diría que no Pues nada Eh Me voy por aquí Voy a dar una vueltecita Uh ¿Qué hace aquí? Eh No me deja abrir la puerta Pues La atravesamos Ya está Ya está La atravesamos A ver Por aquí Sé que hay muchos enemigos Uh Eh Una bomba Vale Entramos Y por aquí Te quieres abrir puerta Sarnosa Vale Uh Quita Quita ¿Qué? ¿Qué les pasa? Se ha quemado vivo Yo creo que sí Eh ¿Esos son Enemigos? No Es una planta No veo nada Yo no veo nada Espérate 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 Eh Puede ser que Ahí haya algo Es que es un rayo Un rayo láser Mira 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 lo que va por ahí Mira lo que va por ahí Eh No sé Está ahí Comuflado Como 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 Vale Pues Pues venga Cojo el avión Hombre Es que No me dejáis Vale Venga Vamos Uh Lo que hay aquí Eh Mira Mira A la torre de control Mantén para acelerar Vamos Ahí estamos Ahí estamos La torre eliminada ¿Tenemos más aviones? No hay más aviones ya Ya no hay más aviones Uh ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Que Espérate Uy 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 Calla Calla Oh Sí salió No ha hecho nada No ha hecho nada Vale Vale Eh Ahí tenía que haber alguien ¿No? Tenía que haber alguien Pues nada Eh Vale Y si voy por aquí Por el trasero Uh Ahí he visto uno Vale Y aquí tiene que haber más ¡Ueh! Lo he matado ¿No? Dime que sí No Voy a alumbrar un poco eso Uh Una bomba Una bomba Me cago en Me cago en Como me acuesto Uh Chaval Es que no me dejan ni recargar ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Uh Ahí hay otro Y aquí hay otro Ese se va a comer un cóctel Toma ya un cóctel Ahí Achichárrate, hombre Achichárrate Uh Que viene Ah, no Esta es Esta es aliada Esta es aliada Pero bueno Pero bueno Eh Pero disparan por detrás Por detrás No Por detrás Uh Quita Esta Esta ahí Esta ahí Esta ahí Esta ahí Lo he matado Lo he matado A ver A ver A ver Sí, sí Lo he matado Que es arnos Sí, sí, sí Eh ¿Cómo vamos de aviones? Hay aviones Perfecto ¿Dónde hay aviones? Uh, uh, uh Pues nada Pues ahí tiene que ser Ahí tiene que ser Ahí tiene que ser Necesito más aviones Ah, que hay más aviones Calle Hay más aviones ¿Dónde están en el tejado? Ahí, ahí Ahí están Vale Eliminados otros dos Más aviones Toma, más aviones ¿Quieres aviones, eh? Pues toma, toma ¿Dónde están ahora, eh? Mira, mira Ah, no Ese es aliado, ¿no? Uh No Bueno, no sé si era aliado Pero Anda Si los hemos aniquilado A todos Con los aviones, eh Es maravilloso ¿Dónde están? ¿Dónde están, farra? Eh ¿Cómo es posible? ¿Qué? Uh No, granada No Este, ¿qué voy a hacer yo con cinco? ¿Vale? Si fallo cuatro Eh ¿Cómo es posible que no le haya dado eso? ¿Cómo es posible que no le haya dado? ¿En serio me lo dices? Me voy a infiltrar ¿Me voy a infiltrar? Abre aquí Quitaos en medio Uh Si hay armas por aquí Vaya Una escar Tal Carabinas Origin No me interesa ninguna Un escar Es que Uh, espera, espera ¿Qué es esto? Origin Scar Uh Acá Es que no me interesa ninguna Yo quería Uh ¿Qué hacen? ¿Quién? 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 Ese 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 Asqueroso Y este Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No me deja entrar No me deja entrar Uh Granada Corre Vale, bien No pasa nada No pasa nada Aquí hay otro Eh, hola Os morís Vale, ahí está Farra, ¿no? Venga, Farra No, no es Farra Pero bueno Casi Vale, ya estamos todos Todos eliminados Todos eliminados Yo me subo aquí a cubriros Vale, yo cubro Desde aquí Recargo ¿Qué pasa? Venga Venga Pues vamos ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Me han atropellado Eh No tiene retrovisores O te vas a No tiene retrovisores No dirigimos a la pista Yo me quedo ya aquí, eh Yo me quedo aquí ¿Qué? Uh Corte Vámonos Para arriba Uh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Si tengo yo aviones Espérate tú Espérate Que te persigo, amigo Espérate tú Gracias Gracias Lo he reventado Hombre Nos la quería liar, eh Pues no No Madre mía Eh Lo que ha salido Eh Lo que ha salido ahí Ah, sí Era de los nuestros No me he enterado No me he enterado Eh Espérate ¿Qué hay por aquí enemigos? Oh Vaya Vaya Eh No tengo Recarga Uy Esto atraviesa las balas Mal asunto Uy No me digas que he hecho un colapero Arriba en la pasarela, eh Pues tranquilo Que yo tengo para todos Para todos ¿Dónde está? Que no huyas Bueno, bueno Que calla Que huye Y no Y le fallo todos los tiros Espérate Que hay otro ahí Ah, sí Ese yo no le he atacado, eh Vale Me quedan tres balas Tres balas Espero que haya por aquí Cartuchos A ver Sí, sí, sí Maravilloso Esto de que mueran los aliados Nos sirve de mucho Es que sí, que sí Que bueno Que voy, voy, voy Que en lado sur Necesitas cobertura Espérate ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo tampoco los veo A ver Voy a abrir esta puerta Míralo Míralo ¿Dónde estaba? Y ahí salía otro Pero bueno Pero bueno Bueno, bueno Espérate Que tengo balas para todos Tengo balas Uh Granada Digo, no explota Vale Uh Ya hay otra Eh ¿Dónde? ¿Dónde? Eh No sé si hay por ahí alguno A ver Ahí hay uno Se quiere morir Uh Uh Espérate 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 ¿Qué? ¿Dónde están? Eh Ha cubierto Ha cubierto Uh 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 Están atacando Nuestro refugio No puedo enviar más Los siento hermano Alex No hay más aviones Necesitamos apoyo a él Eh ¿Cómo que no hay más aviones? Apoyo a él Hasta entonces Están solos En aviones Eh Lo siento Bueno Bueno Está en la misma Esquinita de todo ¿Eh? Bueno Y le fallo todo Bueno 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 El mejor tirador del mundo Soy yo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primo Prima Vámonos Vámonos A ver ¿A qué se puede pasar? Uh Calla Munición Munición Había munición Qué bien Qué bien Yo ya un poco escaso Estaba ya rincherado Bueno 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 ¿Y este también? No sé si está Si es alguien o no Pero yo disparo Por si acaso Eh ¿Dónde está? Ahí Ahí Muévete Muy bien Justo donde quería Mira Eh ¿Dónde están? No los veo ¿Desde dónde disparan? Ah Mira Mira Bueno Bueno Eh ¿Qué? Y no lo mato Le he dado en el brazo Y no lo mato Increíble 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 Y me matará él Ven aquí Perfecto ¿Y este? ¿Es este? No No lo veo Es que no lo veo Tengo que bajar Eh No lo veo Tengo que bajar Tengo que bajar No lo veo ¿Dónde está? Voy a tirarle un cóctel Por ahí No sé yo Si habrá alguien Ah sí Eran dos enemigos Me ha pasado un cohete Pero vamos Rozando Creo yo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Aquí es mal asunto Quedarse Si me lo estallan Pero bueno Pero bueno Me voy a bajar Me voy a bajar Bueno 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Bueno Juego de cobertura Estaba ahí A la izquierda Estaba a la izquierda No pasa nada Estaba a la izquierda Vale Nos vamos a la derecha Y vamos a tirar un cóctel ahí Por lo que sí Uy Recargando Mal asunto Míralo 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 Dónde está Míralo Dónde está Ahí Cubre Se ha muerto No sé Pero vamos a recargar Vamos a recargar Porque vamos ¿Dónde está? Ahí hay uno No Bueno Increíble Increíble ¿Qué hace? Bueno 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 No se lo cree ni él Madre mía Eh Hola He fallado todos los tiros Anda Si está Yadir Aguanta hasta que Que ya voy Ya voy Tengo que recargar las armas Hombre Están aquí Están aquí Que voy Está cerrada Pues ven Vamos Yo te ayudo Yo te ayudo Vamos a subir Ahí vamos Perfecto ¿Y a mí? ¿No me ayudas? Venga 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 Salto Y ahí vamos Aquí Yo miro para el Derecha Yo miro para Dos Pero no me la tires en la cabeza No tengo cóctel molotov Es que no veo Ahí está Está ahí Está ahí Lo veo Lo veo Ahí hay uno Ahí Ese es el muerto ¿No? Sí Puede ser que sí Bueno, vámonos Para abajo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Madre mía Me la querían liar A ver qué hay Nada Dragunov Incendiaria Lanzador Nada Es que no me interesa Una Scar Siempre hay Scar Que no quiero Scar Hombre Vale Y tengo de esto Cuantas balas Una caca Pero bueno Hay Odens Y por aquí Nada Es que no hay nada No hay ningún aliado Que Eh 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 ¿Qué hace? Venía con el camión Bueno Eh Bueno Bueno Y no le da agua A ninguno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uuuu Que vienen con un tanque Que vienen con un tanque Bueno Eh Un tanque Uy Puyo Apoyo aéreo Apoyo aéreo Ven aquí Ven apoyo aéreo Se va a liar aquí Vámonos Vamos Es que vamos Sí, sí Cohetes Espérate Que hay ahí Un coche Otro coche Eh No muevo yo El helicóptero No sé A ver ¿Dónde está? Es que no lo veo Ah vale Coño Están aquí Están aquí Eh Bueno 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 Vale Aquí Lo reventamos Ya me he quedado Sin cohetes Reventamos A todos estos Eh Este 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 Bueno Bueno Hay que ser muy preciso Aquí con las balas Bueno Este También Que hace ahí Eh Otro blindado Ahí va Toma 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 Misiones Toma Este También Este Este Que hace ahí Escondidito Ahí Disparamos Uuu Que hay Tres Tres Toma 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 Bueno 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 Espérate Toma Toma Revienta el camión Reventamos Otro 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 Bueno Yo creo que ya Está Vamos Aniquilado De todo esto Eh Destruido Todo Aniquilado Eh Vamos Aquí ya No Sobrevive Nadie Perfecto Eh Vamos Ya no me acuerdo Como se llamaba Como era el grito de guerra Eso Urzikistán Vamos Hacemos Hacemos buen equipo Si Ganamos tiempo Pero Barco Va a contraatacar Y nosotros Y nosotros También Muy bien Alex y las fuerzas De la comandante Karim han destruido La base de operaciones De Barco Limitando temporalmente La capacidad aérea rusa Hay que actuar Deprisa Teor 因為 B ¡Suscríbete!